Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el día de hoy vamos a empezar a comer. Este bancito hizo una ensalada de surimi, de tsunami. Déjenme les digo que trae. Trae cilantro, cebolla morada, el surimi, pepino, ¿qué más? Tomate. Y creo que ya. Este compró unas tostaditas, así, y entonces le vamos a poner mayonesa, una capita de mayonesa, aguacate, y luego ya la ensalada de surimi. Déjenme ya les muestro cómo va a quedar. Ah, trae jugo B8. A mi papá le encantaba el B8, chicas. ¿Cómo se llama? Le puse esta soya. Y soya, perfecto, muy bien. Entonces, déjenme, me preparo mi tostadita y ahorita les muestro el resultado. Miren, chicas, les muestro. Ahí está. Una capa de mayonesa, una capa de aguacate, y ahora sí la ensaladita arriba. Deli, chicas. Así es que provechito si están comiendo algo. Ya acabé de comer. Ahora, a lo que sigue. No buta, no buta a lo que sigue. Pues ya saben, limpiar, lavar, guardar. Pero pues bueno, no hay nada que hacerle, así es que manos a la obra. Ustedes ya vieron esto el día de ayer, así es que ya no se los voy a mostrar para no aburrirlas tanto. Pero nada más quería mostrarles cómo está la situación en estos momentos. Ahorita les muestro ya cómo queda de clean, 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 ¿vale? Y listo, chicas. Les muestro cómo quedó mi cocina ya después de la lavada de trastes, limpiada de mesa y encimeras. Así quedó ya también barrido y trapeado. No, hombre, miren, anduvimos súper, súper rápido porque ya me toca ir a dejar a Aldo y a Mauro a su entrenamiento de básquetbol. A la estufa también le di una limpieza súper, súper, súper. Lo que estoy viendo es que la campana sí necesita también una buena limpiadita porque sí está muy grasosita, muy grasosita. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ya, chicas, en estos días porque se viene la merienda de Mauro, entonces tiene que estar... Que, por cierto, no les enseñé los dulces, ¿verdad? Déjenme se los enseñó. Bien, yo no voy a dar bolos tal cual, ¿eh? Compré esta de 20 paletitas que, por cierto, mis hijos ya la abrieron. Entonces, pues, bueno, es esa de paletitas. No voy a dar bolos, voy a poner una mesa de dulces. Ok, ártense. Compré estas con chilito. Compré panditas. Estos me encantan. Los bubulubu son mini bubulubu. Estos también me súper encantan. Los crankies. Esteban también es muy fan de estos. Chicas, estas. Estas obleas de cajeta de leche quemada. Acá le decimos cajeta, ¿eh? Ahí están rellenas de cajeta. Miren, yo no he hecho mentiras. Ahí dice, obleas rellenas de cajeta. Están deliciosas. No les mostré, pero nos compramos unas grandotas. No, hombre, ya se acabaron. Venían seis. Pues, una para cada quien. Este. Y de este lado, unas pica fresas. Estas también. Estebancito es fan, chicas. Se puede meter esta bolsa el solito. Compré también estas pastillitas. Ahí están. Y, por último, el mazapan azteca, chicas. Este no puede faltar en los bolos, en los dulces de México. Ahí está. Entonces, como ven, no voy a dar bolos. Voy a poner así de que todo viene acomodadito en una mesa de dulces. Más frituras, más duritos, más tostadas. Para que se jarten de dulce. Oiga, chicas. Por lo general, vamos y dejamos a Aldo y a Mauro. Y nos regresamos a la casa. Uriel, Patricio y yo. Pero mañana cumple años Mauro. Va a cumplir 10 años, chicas. Primeramente, Dios. Entonces, ustedes ya saben que él es un fanático. Un fanático del fútbol. ¿Ok? De hecho, sus tías marinas le quieren este regalo especial. Pero este es para el 19, que es la fiesta. Entonces, ahorita vamos a ir a comprarle el regalo para mañana. Este. Y, pues, bueno. Ahorita ustedes nos van a acompañar. De hecho, también le quiero comprar de una vez el pastel. Para mañana ya no andar en ese tipo de vueltas. No sé si lo vaya a mandar al entrenamiento mañana. Entonces, pues, bueno. Miren. Me dejan ahí los platos llenos de choco crispies, de leche. Y no me le vienen a darle enjuagadito. Ay, niños. Pero, bueno. Este. Vámonos, porque ya se nos está haciendo tarde. Oigan, y aquí es donde vamos a comprar el regalo de Mauro. En Innova Sport. Vente, Patricio. Nada más que este niño, miren. Se quedó bien súpito. Y acá viene Patricio conmigo. Vente, Patricio. Nada más venimos los tres. Hasta para acá, vente. Vente acá. Al lado de mí. Acá. Ahí mero. Entonces, pues, bueno. Voy a despertar a Uri porque así no se puede. Y todavía tengo que ir a Soriana y a la pastelería. Creo que Mauro ya no está allá niño porque esto está allá 9-10. Y, pues, él ya está allá 12-14. Oigan, ¿qué creen? Me dicen que no hay aquí en Innova Sport playeras de rayados. Entonces, dicen que hay en Céntrica y Plaza Fiesta San Agustín. Entonces, no sé si vaya a ir ahorita o mañana al club. Por decirle ahorita, Esteban, que vaya al club. Entonces, pues, bueno. Vinimos al baño. Chicos, ya mírenlos. Comiendo unas ricas y deliciosas donas de chocolate y yo pasando sin ver. Oigan, yo vengo por unas algas. Anoche vi a una chica en TikTok comiendo algas con limón y tajín. Y créanme que traigo la boca hecha agua. Hecha agua, mis chicas. ¿Esto qué es? Ay, no, esas son las obleas, las obleas. Entonces, yo vengo, chicas. Yo vengo. Le dije a Esteban, si no la encuentro a Soriana voy a Chibi o a Walmart. Pero no, aquí no están. Me dijeron que por de este lado. Entonces, ando en busca de las algas. Díganme dónde las puedo encontrar si no las encuentro aquí. Me dijeron que por acá, chicas, pero no las veo. No las veo. No, me dijeron que acá en los congeladores ustedes creen. Todo esto porque nunca compramos de ese tipo de cosas. Pero yo ando de antojada y no me voy. De hecho, venían en una cajita tipo así. Pero pues no, nada que ver. La encontramos, chicas. La encontramos. Aquí está, miren. Alga marina para sushi. Ahí está. Deli. Ya quiero llegar a la casa. Ya quiero llegar a la casa. ¡Vámonos! Oigan, chicas. Ni una cosa ni otra. Las algas no tenían código. No pasaba el código. Me lo iban a checar. Ah, yo sí me espero porque pues ando de antojada. Parezco embarazada. Chicas, pues resulta que me habló mi mamá. Que Aldito se lastimó en su entrenamiento el hombro. Gracias. Que se lastimó el hombro. Y que me vaya urgente por él. ¿Están de acuerdo que estoy retirado? Estoy retirado. Al menos que por aquí pueda subir. Capaz sí, sí puedo subir por aquí. Déjenme checar, chicas. Porque ya quiero llegar, obviamente. Oigan, chicas. Aldito ya está bien. Gracias a Dios. Fue este hombre el derecho. La coach obviamente está pues especializada en eso, ¿verdad? ¿Y no? ¿No te duele, verdad, amor? Ya no. Ya nada más siente un poquito de molestia. Pero bueno, ya lo importante es que ya estamos aquí con él. Y pues bueno, ok. Nada más que Mauro está jugando todavía. Me lo iba a llevar directo al hospital. Pero pues se siente bien. Ok, le digo que tiene que... Dice su papi que tiene que meterle pollito, pescado, camote, papa, carnita. Para que engorde un poquito. Puro huesito. Pero bueno, bendito Dios ya. Allá andan los chamacones jugando. ¡Hola, chicas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué cosas! Bien dicen. Uno pone y Dios dispone, mis chicas guapas. Oigan, hombre, pues resulta que pues me hablaron de urgencia. No me quise como que acelerar, como que preocupar. Dije, bueno, la coach obviamente está... Me dijo mi mamá. O sea, la coach está preparada para ese tipo de lesiones. Se le zafó el hombro a Aldito. Ya anda súper bien el huerquillo. No sé si ahorita vaya y le tomé alguna radiografía. Pasé por la iglesia. Entonces, este, no sé si... No sé si vaya y le tomé unas radiografías al niño, chicas. Para como que ya este... Estar como que más tranquilos, ¿verdad? De que pues todo está bien. Pero pues bueno. Ahorita vamos a Soriana otra vez. Voy por mis salgas, chicas. Yo voy por mis salgas. La verdad que se me antojan demasiado. Este, y vamos a ver, chicas. A ver si podemos hacer una compra de unas sillas. Es que para estar renta y renta y renta y renta, pues no. No sale, chicas. No sale la cosa. En cada rentada fácil son como... Pues depende, ¿no? Porque cada paquete de una mesa con 10 sillas nos la rentan creo que en 220. Entonces no sale. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mejor vamos a comprar unas 50 sillas, 5 mesas. Y pues bueno. Este, ya vamos allá. Voy a ver este vasito ahí en Soriana. Oigan, estas son las sillas que compramos. Ya hicimos la compra. Compramos 50, ok. Están a muy buen precio. Están en 200 pesos cada uno. Bueno, 199. 199 pesos, chicas. Pues ya para tenerlas ahí fijo en la terraza. Entonces me preguntaban de que si hay en existencia. Y yo, sí, ya dámelas. Hay muchas. Entonces, pues bueno, ya. Nos van a traer una plancha, un diablito o algo para transportarlas a la camioneta. Ok, muy bien. Excelente compra. Oigan, chicas. Y aquí vengo atrás de este vansito para que no se le vayan a caer las sillas. Ay, no, qué cosas. Venimos a vuelta de rueda. Ahí se pueden dar cuenta. Ay, no, qué cosas, qué cosas. Pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. Despacito, de patito. No, como decía mi papi, que en paz descanse. De patito. Y listo, chicas. Oigan, pues ya, ya subimos las sillas entre todos. Aldo, Mauro, Esteban, mi mamá, unos compañeros de Esteban y yo. Ahí están. 10, 20, 30, 40 y 50. Ahí quedó ya. Ay, gracias a Dios. Ya. Ya tenemos sillas. Faltan ahora las mesas. Tenemos esta mesa, chicas. Obviamente hay que limpiarla. Pero mi idea es comprar otras cuatro de perdido. Pero yo creo que esas ya en Home Depot. Ok. Esta de vidrio, si quiero bajarla. Y esas sillas. Ok. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué onda, a ver qué show. Pero bueno, por lo pronto ya tenemos aquí las sillas. Se venden sillas. Se rentan. Oigan, chicas, pues ya llegamos a la casa y... Ya obviamente la probamos, ¿verdad, Mauro? Sí. Ya la habíamos probado, obviamente, ¿verdad? Pero, pues con limonita ají no, chicas. Entonces, vamos a hacer... Pues eso, vamos a hacer. A ver, vamos a partir el limoncito. Y Mauro también quiere. Aldo ya se durmió, ¿verdad? No sé. Creo que Aldo ya se durmió. Entonces, yo vi que la chava le ponía el limoncito. No, hombre, hijo, eso es lo que me hace hacer TikTok, la verdad. Todo porque me la paso ahí, perdiendo el tiempo. Entonces, mucho limón. ¿Qué es eso? No, 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 no. Solo este. Que se supone que tiene que quedar crujiente. ¿Ok? Y luego ya el tajín, obviamente, bajo en sal. ¿Eso es el TikTok? Sí. ¿Eso es el original? Ah, sí, este es el original. Y se hace así, miren. Se va como haciendo un chicharrón. ¿Verdad? Entonces. ¿Es el que yo hago bien? Sí, entonces es el tuyo. Y vamos a probarlo. Vamos a ver. Es que me... ¡Mmm! 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 Papaya. ¡Mmm! ¡Ay, gusto! Me echaste mucho acá. Sí. Me echaste mucho. ¿Quieres probar? Lo echaste con mucho tajín o limón. De los dos. Sí. ¡Mmm! Lo he hecho bastante, ¿verdad? Ajá. Lo he hecho. ¡Ay, gusto! Ya. Suficiente. Está bueno. Si no te gusta el ácido, lo picoso, despacito, no todo. ¡Ay! Ya, Mauro, ¿cómo lo hiciste? Despacito. ¿Te gustó? ¿Sí? No me puedo acabar este, Mauro. No manches. ¿Está bueno? ¡Mmm! ¿Otro? ¿Puedo preparar otro? ¿Otro? ¿La mañana? ¿Otro? Bueno, ándale uno ya. No, qué bárbaro. Muy bien. ¿Qué? 10 de 10. Se preparó otra, chicas. Ay, no, le digo que yo estoy viejita. O sea, ya. Mis dientes ya no dan para más. Despacito. Ay, no. Despacio. Y listo, mis chicas. Oigan, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias. En verdad, estamos muy, pero muy felices. Lo que le sigue, lo que le sigue. Estamos muy felices porque, pues, chicas, cumplimos otra meta. Aunque usted no lo crea, cumplimos otra meta de, pues, comprar esas 50 sillas, chicas, que todavía le seguimos pensando si rentar, no rentar. Pero, miren, si decidimos rentar la terraza, ya tenemos espacio para 50 personas. Entonces, pues, bueno, créanme, créanme, chicas, que lo platico con la almohada, con Estebancito, con mi mamá. Y, pues, bueno, vamos a ver. Ya saben que yo aquí les mantengo informada para cualquier cosa que lleguemos a decidir si, si, si o si, si no. O si no. ¿Ok? Pero, bueno, mis chicas, yo hasta aquí me despido con un filtrazo del tiki-toki. Saben ustedes, ustedes saben que me encantan los filtros. Y, pues, bueno, mis chicas, yo me despido hasta aquí. Gracias por tu like, tu vista, tu comentario, tu compartida. En verdad, deseo que tengas muy bonito día, muy bonita tarde, muy bonita noche o muy bonita madrugada. Acá son las 12.44 de la madrugada. Así es que te mando un besote y un abrazote de oso con mucho cariño y con mucho respeto. Nos vemos en un próximo video, si Dios nos lo permite. Bye. Adiós.